JUEVES SANTO DE LA CENA DEL SEÑOR TRIDUO PASCUAL Evangelio y lecturas del día jueves 6 de abril del 2023 Lectura del libro del éxodo En aquellos días el Señor les dijo a Moisés y a Arón en tierra de Egipto Este mes será para ustedes el primero de todos los meses y el principio del año Díganle a toda la comunidad de Israel El día 10 de este mes tomará cada uno un cordero por familia, uno por casa Si la familia es demasiado pequeña para comérselo Que se junte con los vecinos y elija un cordero adecuado al número de personas Y a la cantidad que cada cual pueda comer Será un animal sin defecto, macho, de un año, cordero o cabrito Lo guardarán hasta el día 14 del mes Cuando toda la comunidad de los hijos de Israel lo inmolará al atardecer Tomarán la sangre y rociarán las dos jambas y el tintel de la puerta de la casa Donde vayan a comer el cordero Esa noche comerán la carne, asada a fuego Comerán panes sin levadura y hierbas amargas Comerán así, con la cintura ceñida, las sandalias en los pies Un bastón en la mano y a toda prisa Porque es la pascua Es decir, el paso del Señor Yo pasaré esa noche por la tierra de Egipto Y heriré a todos los primogénitos del país de Egipto Desde los hombres hasta los ganados Castigaré a todos los dioses de Egipto Yo, el Señor La sangre le servirá de señal en las casas donde habitan ustedes Cuando yo vea la sangre Pasaré de largo Y no habrá entre ustedes plaga exterminadora Cuando hiera yo la tierra de Egipto Ese día será para ustedes un memorial Y lo celebrarán como fiesta en honor del Señor De generación en generación Celebrarán esta festividad Como institución perpetua Palabra de Dios Te alabamos, Señor Salmo 115 Gracias, Señor, por tu sangre que nos lava ¿Cómo le pagaré al Señor todo el bien que me ha hecho? Levantaré el cáliz de salvación E invocaré el nombre del Señor Gracias, Señor, por tu sangre que nos lava A los ojos del Señor es muy penoso que mueran sus amigos De la muerte, Señor, me has librado A mí, tu esclavo e hijo de tu esclava Gracias, Señor, por tu sangre que nos lava Te ofreceré con gratitud un sacrificio E invocaré tu nombre E invocaré tu nombre Cumpliré mis promesas al Señor ante todo su pueblo Gracias, Señor, por tu sangre que nos lava Lectura de la primera carta del apóstol San Pablo a los Corintios Hermanos, yo recibí del Señor lo mismo que les he transmitido Que el Señor Jesús, la noche en que iba a ser entregado, tomó pan en sus manos Y pronunciando la acción de gracias, lo partió y dijo Esto es mi cuerpo, que se entrega por ustedes Hagan esto en memoria mía Lo mismo hizo con el cáliz después de cenar Diciendo Este cáliz es la nueva alianza que se sella con mi sangre Hagan esto en memoria mía Siempre que beban de él Por eso, cada vez que ustedes comen de este pan Y beben de este cáliz Proclaman la muerte del Señor Hasta que vuelva Palabra de Dios Te alabamos, Señor Lectura del Santo Evangelio según San Juan Capítulo 13, versículos del 1 al 15 Antes de la fiesta de Pascua Sabiendo Jesús que había llegado la hora de pasar de este mundo al Padre Y habiendo amado a los suyos Que estaban en el mundo Los amó hasta el extremo En el transcurso de la cena Cuando ya el diablo había puesto en el corazón de Judas Iscariote Hijo de Simón La idea de entregarlo Jesús, consciente de que el Padre había puesto en sus manos todas las cosas Y sabiendo que había salido de Dios Y a Dios volvía Se levantó de la mesa Se quitó el manto Y tomando una toalla Se la ciñó Luego echó agua en una jofaina Y se puso a lavarles los pies a los discípulos Y a secárselos con la toalla que se había ceñido Cuando llegó a Simón Pedro Este le dijo Señor, ¿me vas a lavar tú a mí los pies? Jesús le replicó Lo que estoy haciendo tú no lo entiendes ahora Pero lo comprenderás más tarde Pedro le dijo Tú no me lavarás los pies jamás Jesús le contestó Si no te lavo No tendrás parte conmigo Entonces le dijo Simón Pedro En ese caso, Señor No solo los pies Sino también las manos y la cabeza Jesús le dijo El que se ha bañado No necesita lavarse más que los pies Porque todo él está limpio Y ustedes están limpios Aunque no todos Como sabía quién lo iba a entregar Por eso dijo No todos están limpios Cuando acabó de lavarles los pies Se puso otra vez el manto Volvió a la mesa Y les dijo ¿Comprenden lo que acabo de hacer con ustedes? Ustedes me llaman Maestro y Señor Y dicen bien Porque lo soy Pues si yo Que soy el Maestro y el Señor Les he lavado los pies También ustedes deben lavarse los pies Los unos a los otros Les he dado ejemplo Para que lo que yo he hecho con ustedes También ustedes lo hagan Palabra del Señor Gloria a ti Señor Jesús Reflexión Con el triduo pascual Comienza la conmemoración Del misterio de la redención humana Realizada por medio de la pasión Muerte y resurrección del Señor Hoy es un día por demás señalado Jueves único En el año litúrgico Jesús celebró con los suyos Esta cena de múltiples significados Precisamente en la noche anterior A su dolorosa pasión La última cena de Jesús Fue una cena pascual En cuya forma tradicional Él introdujo ante la sorpresa De todos los comensales La novedad de la entrega De su cuerpo y de su sangre Entre los temas que destacan En la liturgia Eucaristía Sacerdocio ministerial Y amor fraterno El primero y determinante Es la Eucaristía Celebración de la pasión Y muerte del Señor Hasta que Él vuelva Nueva Pascua Y banquete sacrificial Del pueblo cristiano Que viene a sustituir A la cena pascual judía Como recuerdo De la liberación de Egipto Jesús es el nuevo Y verdadero Cordero Que derramó su sangre Por todos nosotros Él nos pide Que manifestemos Nuestra condición De discípulos suyos En el amor Y en el servicio mutuo Puesto que también Los bautizados Siguen siendo pecadores Tienen necesidad De la confesión De los pecados Que nos lava De todos nuestros delitos De lo que se trata En el fondo Es de que la culpa No debe seguir Supurando ocultamente En el alma Envenenándola Así desde dentro Necesita la confesión Por la confesión La sacamos a la luz La exponemos Al amor purificador De Cristo En la confesión El Señor Vuelve a lavar Siempre nuestros pies sucios Y nos prepara Para la comunión De mesa con Él Al mirar En retrospectiva Al conjunto Del capítulo Sobre el lavatorio De los pies Podemos decir Que en este gesto De humildad En el cual se hace visible La totalidad Del servicio de Jesús En la vida Y la muerte El Señor Está ante nosotros Como el siervo De Dios Como aquel Que se ha hecho Siervo por nosotros Que carga nuestro peso Dándonos así La verdadera pureza La capacidad De acercarnos A Dios Si viéramos A algún presidente Servirnos la mesa Como uno De nuestra servidumbre Nos pasmaríamos De seguro Por su acción Y si tenemos Buen corazón Lo admiraríamos Como se ha humillado Que gran ejemplo Sin embargo Estas cosas No suelen pasar Entre los poderosos De este mundo Cristo En cambio Se humilló Como un esclavo Dice San Juan Habiendo amado A los suyos Los amó Hasta el extremo El amor Hecho carne Está lejos De ser una especie De fariseo Que solo dice Y nada hace O hace lo contrario De lo que dice Cristo vino Con toda su vida A predicarnos El amor Y nos lo predicó Con la palabra Y sobre todo Con su testimonio El que era La palabra del Padre Tenía que decirnos Su palabra Con su vida Por eso No tardó En demostrar El amor Sirviendo Sí Sirviendo Porque amar de verdad Es estar sirviendo Al otro Totalmente Donado Al otro El oficio De esclavo Mandaba lavar Los pies A los invitados A un banquete Cristo asume Ese oficio Por eso Pedro Se escandaliza De lo que hace Su maestro Y dice Tú no me lavarás Los pies A mí No porque no quiera Una merced Tan grande Del Señor Sino porque No aguantaba Verle hacer Eso tan humillante Pero entiende Bien el fondo Del asunto Cristo ha hablado Del amor Si no le lava Los pies No tendrá Parte con él Es ahora Cuando Jesús Les enseña Que amar No es un estado Emotivo Ni un sentimiento Para con algunos O una idea Hermosa En la cabeza Es donarse Efectivamente Dándose a los otros De este modo Lavarnos los pies Equivale a vivir En el amor Sirviendo Uno al otro Con total Desinterés Nada tenía Que darnos Cristo No solo Se habrá De humillar De esta manera Se dará Como alimento En la Eucaristía Y como víctima Por nuestros pecados En la cruz Si para alguien El amor Es una palabra Hueca Que mire A Cristo Allí comprenderá Que significa Amar de verdad La deuda Que el Señor Nos ha perdonado Siempre es Infinitamente Más grande Que todas Las deudas Que los demás Puedan tener Con respecto A nosotros El Jueves Santo Nos exhorta A no dejar Que en lo más Profundo El rencor Hacia el otro Se transforme En un envenenamiento Del alma Nos exhorta A purificar Continuamente Nuestra memoria Perdonándonos Mutuamente De corazón Lavándonos Los pies Los unos A los otros Para poder Así participar Juntos En el banquete De Dios Gracias Señor Por mostrarnos El camino Que debemos Seguir La gracia Nos la ofreces En la Eucaristía El eje Alrededor Del cual Debe girar Toda nuestra Existencia Pero para poder Recibirte Sacramentalmente Necesitamos Primero Lavarnos Limpiar Nuestra vida De todo Lo que Te ofende Porque Aunque Sabemos Que nunca Seremos Dignos Tenemos La seguridad Que con La absolución De uno De tus Sacerdotes Nuestra alma Quedará Lista Para Recibirte Señor Señor Jesús Ayúdanos A vivir Desde hoy Con una Actitud De servicio Y disponibilidad Jesús Misericordioso Que nosotros También Te podamos Amar Hasta el Final Tú lo Has hecho Todo Por nosotros Ayúdanos A vivir Para ti Y por ti Ven Espíritu Santo Danos Tu luz Para comprender Que el amor Para que Realmente Sea amor Tiene que Concretarse En obras Tenemos Tanto Que aprender De ti Señor Creemos Esperamos Y te amamos Tanto Que queremos Con tu gracia Llegar a ser Otro Cristo Para los demás María Santa Madre De Jesús Y nuestra Bajo tu amparo Nos acogemos No desprecies Nuestras súplicas En las necesidades Antes bien Líbranos De todo peligro Protegiéndonos Con tu gran Amor De madre Que Dios Nos bendiga A todos Amén Bajo tu amparo Amor No desprecia